Aquí es. ¿Podemos entrar? A ver, mira, si se puede entrar. Chinga, chinga. No mames. Apágale, apágale. Apágale a las... Ah, sorry. Ya habíamos chingado. Ya habíamos chingado, güey. Y lo día de los muertos. ¡Sáquelo, saco! Bandera Nacional, legado de nuestros héroes. Bienvenidos a Un Radar Más, por donde sea, pero conmigo. Y bueno, para los que no saben, hace poco estuve en un programa de televisión y me fue muy, muy bien. Fue muy visto, lo vio mucha, mucha gente, me enteré. Y bueno, creo que el mercado nacional me ha quedado corto y es momento de dar mi siguiente paso. Y es por eso que decidí venir a Hollywood. Mi siguiente casa. Estoy persiguiendo mi sueño y justo estoy a mis espaldas. Estoy enfrente del Dolby Theater, que es donde se celebran los Oscars. Aquí Will Smith le dio una bofetada a Chris Rock. Hace un par de años. Aquí se han vivido cosas muy mágicas, otras no tan mágicas. Pero ya saben, la fábrica de sueños no solo es Disneyland, sino Hollywood. Este imperio de judíos que controla el mundo prácticamente y que a través de sus historias y sus narrativas adoctrina a propios y extraños. Ojalá no me vayan a censurar por ese pedo. Pero aquí estamos, vamos a preguntarle a la banda qué opina de pasear por el Walk of Fame, que es este famoso paseíto en donde pueden ver estrellas en el piso y ver el nombre de quienes erigieron carreras que a través de esta forma de estrella se honran. Como Danny DeVito, como Arnold Schwarzenegger, Silvestre Stallone, Leonardo DiCaprio, Denzel Washington, mujeres, Winona Ryder, está Meryl Streep, por supuesto, Anne Hathaway, está Kate Winslet, entre muchas otras grandes actrices que también vale la pena mencionar. Así que acompáñenme, no estaré solo, estoy con el crack de cracks, el shorty, Raúl Bravo, hermano, tu canal de YouTube, qué pedo, para cuando este video salga tu canal sigue suspendido, platícame tu situación y ya después me dices cómo estás. Simón, güey, está suspendido, pero los videos ahí están raza por si quieren ir a guacharlos. Ah, se puede, o sea, puedo ya entrar al canal, ok. Ya, ya, tú no puedes subir videos. No, no podemos subir, pero, pues ahí tenemos el canal de TikTok, por si quieren seguirme, igual, Raúl Bravo 5520, y si les gustan los videos de Sangre por Sangre, ahí van a encontrar todo eso. Bueno, la realidad es que es el cabrón que más sabe de Sangre por Sangre, esta mítica película, ya le marcamos al Popeyes a ver, a ver si se presta a hacer algo. Voy a estar con mi compadre Raúl, con quien me gusta mucho conocer más de Los Ángeles, ya había venido aquí, carnal, pero no, pues no lo aprovechamos tanto, hoy tenemos tiempo, es de noche, es un día entre semana, aquí en Los Ángeles un jueves, ¿cómo describirías que es la noche de un jueves por aquí, por este lugar tan turístico? Pues de noche sí está peligroso, carnal, de hecho hay homeless, vamos a pasar por algunos lugares donde ya se están acoplando aquí en esta ciudad. ¿Ya empezaron a aglomerarse también aquí en esta zona? Ya, güey, de hecho hay muchas tiendas que también ya están cerradas. Que agarran estrellas de que yo voy a dormir en Brad Pitt, o sea, ni se te ocurra Johnny Depp es mío, dice uno, ¿cómo funciona este pedo? De hecho, con esa actuación que tuviste en la casa de los famosos, pronto vamos a estar viendo tu estrella aquí. Me van a poner una estrella pero en el culo, compadre, no sé cómo vaya a funcionar, pero es el siguiente paso, me quedo chica ya la industria en México, hay que venir a Hollywood que ya sabes, es la cima pues, esa donde todo artista aspira a llegar, ¿no crees? Simón, güey, pues día jueves la neta está tranquilón, pero pues se ve mucho turista. ¿Qué otra atracción nos presenta este lugar aparte de las estrellas que ya hemos nombrado? Pues hay un chingo de museos, güey, hay veces que los museos presentan cosas históricas que le pertenecieron a actores o salieron en películas, güey. Estamos también, lo decía en el intro, carnal, frente al teatro en donde se celebran los Oscars, veíamos una iglesia ciencióloga por allá, espero haberlo pronunciado bien, esta que llevó a Tom Cruise y a John Travolta a la pinche fama, güey, y que tiene... Historia, ¿verdad? Hay que pagar para ser cienciólogo, tiene sus membresías ahí. Dicen que el dueño era un alien, sabes si sería cierto, ¿verdad? Bueno, hablan de un ser chiquito, pero bueno, nos van a banear el video también estos cabrones. Entre otras cosas, vamos a ver qué nos dice la banda, Mishori, vamos a caminar y a ver qué estrellas vamos viendo, ¿te parece? Por donde sea, pero con Raúl Bravo, quería también aclarar la suspensión, ¿por qué no vas a poder estar haciendo videos? Un error, un camarazo ahí en una pelea de box, infrígense en derechos para que tengan cuidado la banda que se dedica a esto. Y como quiera está disponible el canal, aquí se los dejo. Y vayan a su TikTok, síganlo también, mi compadre, hace contenido maravilloso sobre mucho estilo de vida de Los Ángeles y cultura pop de famosos. Visita panteones, en donde hay tumbas de famosos, entre otras muchas cosas que hace en su canal, mi compadre. Y el de su carnal, Dani, también visítenlo. Por donde sea, pero con nosotros, acompáñenos en un radar más. ¿Cómo se llaman? ¿De dónde son, mis estimados? Yo me llamo Jessy, soy de Tijuana. Tijuana, pero nadie es de Tijuana, nadie nace en Tijuana, se sabe. Todos llegan a Tijuana. ¿Tú dónde naciste? Nací en Tijuana. ¿En Tijuana? Es la primera persona que conozco que nace en Tijuana. Todos llegan de Sinaloa, Carnal, se sabe. O de Obregón, o de Hermosillo, o de Los Mochis. ¿Tú de dónde eres, hermano? ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo Francisco, soy de Mexicali. La ciudad más calurosa. ¿Cómo estuvo la canícula, carnal? ¿Allá les pegó fuerte? Algo bien, la verdad es un chingo de calor. No es húmedo, es seco, pero como está bajo el nivel del mar, a veces es un calor medio bochornoso, ¿no? A veces está húmedo, y la verdad está medio cagazón, pero está tranqui, te acostumbro. Tacos, los tacos, eso sí, yo sé que ustedes los presumen en harina, no que en Tijuana, que son en maíz, quiero ir a las ahumaderas, ¿son buenas, ha sido? Son buenísimas. Cantan ahorita, los Frank también son muy famosos allá ahorita, ¿no? Sí, 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 los Frank también, pero ahumaderas. Los del gordo que me entero, los del gordo que están en Las Vegas, no son de los mismos dueños que son los gordos de Tijuana, para que no se vayan con la fita, los dos igual de buenos. ¿Usted de dónde es? ¿Cómo se llama, compare? Daniel, soy de Mexicali, es mi hermana. Ah, son amigos entonces, hermanos y amiga, o es su prima, pues, y vinieron de vacaciones a Los Ángeles. ¿Cómo lo ven? ¿Qué recomiendan? ¿A dónde hay que ir, carnal? Pues nosotros vinimos a Six Flags. ¿En Los Ángeles está bueno el Six Flags? ¿En qué juego? En todos. ¿Usted ha metido un, pues es California también, se ha de verdad un gallazo, ¿no? ¿De goma o algo? Lo normal. ¿Primera vez? No. ¿Ya tienes experiencia, me lo hiciste sin desayunar, o qué fue, carnal? No, una hora antes. Una hora antes y el juego te hizo aventar las migas, compadre. El segundo juego, no, desde el primer juego ya. ¿Ya aventaste un Taco Bell o Jack in the Box o un In and Out? Un Hot Octel 7. Hot Octel 7, con chili, carnal. ¿Quién es más grande? ¿Tú, va? Yo. Tú eres más grande, va. ¿Cuántos tienes? ¿27? Simón. ¿Y tú tienes 24? Ándale. ¡Soy una verga, güey! Salí, salí aceitadísimo de ese pinche encierro. Jesse, usted tiene que 22. Me entiendo. ¡Me mame, güey, por un puto! Ando en fire, carnal, aquí. ¿Qué pedo? Entonces, ¿qué recomiendan? De Los Ángeles, ¿qué es lo que podrían decirle a la banda? Cuando vengan, pongan un pie aquí, no se lo pierdan. Pues, la neta, ahorita andamos en el mood de buscar un bar. Apenas andamos conociendo también. Muy bien. Caminar de noche aquí, como que ya te vas a encontrar un chingo de gente loca. Es Spiderman, seguramente salvadoreño. Sí, con pistola. Y así, al Chile sí se ve que está bien dotado ese Spiderman. Aparte de eso, bueno, pues Los Ángeles es grandísimo. Pásensela bien, carnales. Por último, ¿a dónde van después de aquí a sus tierras? ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? No, solo hoy. ¿Solo hoy? ¿Se devuelven hoy? ¿Manejando? No, hoy es la noche. ¿Manejando? ¿Cuánto hace uno de aquí a...? Es que le vamos a ir a dejar a Tijuana y luego ya nosotros nos regresamos a Mexicali. ¿En qué trabajas tú, carnal? Yo trabajo en un cooler, en Caléxico, en el centro, en la frontera con Mexicali. Acá está el Hotel Roosevelt, también muy viejo esa mamada. Por aquí está el Hotel Cecil también, ¿no? Fue donde se desapareció una chava en el Tinaco, algo así, ¿no? Sí, la chinilla. Vimos ese TikTok acá, a las 3 de la mañana lo vimos ese TikTok, güey. ¿Desapareció? No se sabe qué pedo con esa china, pero como en Mexicali también, pues. En la chinesca, ¿no? Están ahí. Están en los túneles, ¿no? Bueno, estaban... Hay muchos mitos con respecto. Apenas, carnal, aquí es legal, tú sácalo, yo lo prendo. No, sí traemos, pero hoy pongo mi grifo. Pero, ¿qué pedo? Hay muchos mitos alrededor de la presencia de chinos en Mexicali. ¿Qué sabes de ello, carnal? Sí, sí hay muchos, ¿no? Pues sí, pero casi no los ves. La mayoría de los chinos, pues, son fresones. La mayoría de los chinos son los que tienen negocios, son los que tienen... ...comidas chinas, ¿no, güey? Que es muy sabrosa la comida china ya. Pero casi no se mezclan con los de Mexicali y andan como... Es lo que he notado, ¿no? Hay... Hemos estado ahí haciendo comedia en la mano de leche y he notado que no se da esa mezcla entre China y México. ¿Consideras que son racistas ellos? Pues sí, les vale ver que están en su pedo. Pues... Vuelve un tema de... Como va y viene o no sé ustedes cómo lo presionan. ¿Tienes un amigo chino? No, son muy raros. Sí. Ni siquiera hablan el idioma, ¿verdad? O sea, no se prestan. ¿O sí? No, no es español, pero bien mal. O así. Muy groseros también, ¿no? Muy cerrados. Muy cerrados. Y luego se meten a la cocina, meten unos vergadosos a la señora y te sirven con pavo como si no hubiera pasado nada. Pues, carnales, los dejo. Diviértanse. Beban con medida y cuiden a su prima, cabrones. Devuélvanla con bien a su casa que tu tío... Tu tío la espera, cabrón. Dios los bendiga. Son a toda madre, güey. Un placer cotorrearlos. Vean. Se da la plática. Por un año le fallé. Estamos en el paseo de la fama de Hollywood. Desde Los Ángeles, en donde voy a triunfar ahora. Es lo que sigue. Es el siguiente paso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Wendy. Wendy. ¿Segundo nombre? No, Orea no más. Wendy Orea. Nacida en Guadalajara, en Guanatos. Guanatos. ¿Hace cuánto llegaste acá a Los Ángeles? Hace cinco años. No, pues ya. Eres angelina entonces. ¿Le vas a los Dodgers? No, a los Raiders no más. ¿A los Raiders que ya no juegan aquí? No, pero son de Las Vegas. ¿Vas a verlos de vez en cuando? No he ido a verlos. Te queda aquí unas cuatro horas en carretera, ¿no? Sí, cinco. ¿Qué te trae hoy por aquí, por el paseo de Hollywood, Wendy? Venimos a ver Hocus Pocus con mi hija. Mi esposa es su película favorita de Disney. Es de brujas, ¿no? Es de Halloween. ¿Te gusta esta época que ya se aproxima? Sí, me gusta. Y los días de los muertos. Perdóname, güey. ¡Sácalo, saco! Ando malo. Me inyecté, me inyecté cortisona, Wendy, para infiltrarme y hacer esto que me gusta, la verdad, platicar con la gente. ¿Qué fue lo más difícil? Bueno, cinco años, ¿no te acuerdas ni cuándo llegaste? No tienes. O sea, no podríamos hablar de dificultades a la hora de adaptarte, ¿no? Pero veo que hablas buen español, Wendy. Tu mamá se encargó de inculcarlo. Mi papá y mis papás también. Pero en la casa, por ejemplo, ¿cuál es la regla? ¿Se hablaba español? Yo no soy un español. Pero también procuraban que aprendieras bien inglés, pues para adaptarte. Mi mamá fue la bilingüa. Tu mamá se enoja y te regaña en español, ¿verdad? Me regaña. Pero ella habla buen inglés. No, ella ni habla inglés. O sea, ella no. Con ella, digo, ¿pero vive aquí o vive en...? No, vive aquí. ¿Y allá en Guadalajara quién dejaste? Tías. Mi abuelita va y viene. ¿Extrañas a alguien? Me imagino, mucha gente. No, porque vienen y van y vienen. Pues sí. Vamos tío también y vamos con mis hijas. ¿De qué trata para los que no han visto Cuspocus? De las brujas, de Halloween. En verdad, no es así de terror, es algo bonito. No, 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 algo para los niños. ¿Es tu hija? ¿Es única? No, tengo tres. Mira, no había tele, me imagino, ¿verdad? Y son de acá. Es bonito vivir en Los Ángeles. ¿Cómo se ha puesto últimamente? ¿Cómo lo describirías? ¿Para los que vengan, qué recomiendas? Es bonito, pero es muy, este, como que muy rápida la vida. ¿Qué te refieres con eso, Wendy? Guadalajara es más tranquilo. Sí, más relajado. ¿No es tan caótico? ¿La gente no está tan enojada o...? Está enojada y luego después del trabajo puedes ir a caminar abajo, a comerte un camote, unos tachipulpos. Pero espérate, pues tú que extrañas, como que a tu vida la has hecho acá o ¿a poco sí prefieres a veces...? Sí, prefiero en México. Si vas, o sea, si vas, entonces como que también disfrutas ese estilo de vida mexicano. Bien. Aquí nadie te voltea a ver, ¿verdad? Todos andan en lo suyo. Sí. Es difícil hacer amigos también en El Gabacho, ¿verdad? Más o menos. ¿Tienes amigos aquí? ¿Amigas? ¿Gringos, gringos, así o son? No, puros latinos. ¿De otros países, qué amigos tienes? ¿De qué países tienes más? Salvador y de la República Dominicana. Mucha gente de Centroamérica por acá, saludos a toda la banda de Guatemala, de Honduras. Wendy, ¿a qué hora se empieza la película? ¿Cómo, cómo? No, pues dale. Yo pago las palomitas, déjame. Te voy a invitar yo a las palomitas. ¡Ya acabaste la película! Ah, bueno, te doy la bendición. Dios te bendiga, ¿eh? Ay, es que a mí me gusta platicar, pero ya después también hay que dejar de poner gorro. Rigoberto. No, Rigo. Así, a secas te puso. Así está registrado en el acta, compadre. Rigo. Mira nomás, qué chingón. Mira, vamos a cambiar el tiro para hacerle creer a la gente que nos estamos moviendo, güey, pero estamos en el mismo lugar porque, bendito Dios, la gente llega a nosotros ya, como tú, Rigo. De Cuauhtémoc, de Krill, de Cárdenas. San Juanito, pegado a Krill. Mira, mira, ¿a cuánto está de Chihuahua capital? Como tres horas. ¿Y de Juaritos? Como nueve, ocho. ¿Y ahí qué hacen? Pisa Menonita, hacen burritos, hacen... ¿Qué se come ahí en San Juanito? Ah, es turista. ¿Qué hay, compadre? ¿Qué podemos encontrar ahí, platícame? La presa de Cituriachi. ¿La presa de Cituriachi? Cituriachi. Cituriachi. ¿Y ahí la banda se va a echar, qué, pesca? Sí, a pescar, hay tirolesas. ¿Qué agarras, un robalo, agarras marlin o qué chingados va a encontrar? Las, lovinas, pues sí, hay variedad. ¿Vives tú allá o eres de allá? ¿Vives acá? No, yo vivo allá. Ok, vienes de vacaciones. ¿Qué tal te la estás pasando en Los Ángeles, carnal? No, está muy bonito. Está bien, ¿no, compadre? Muy agradable, como que incluso en el tráfico ves todo como está diseñado, ¿no? Sí, está muy bien. A su madre ando bien malo, compadre. Ando enfermo, compadre. Pero no es contagioso. No, no. No es de esas. Mame un culo en mal estado. Mame un culo en mal estado. ¿Cuántos años tienes tú, carnal? 21. 21, hermano. Aquí ya eres mayor. Tú podrías mamar un culo en mal estado también ya, hermano, de hecho. Bien. ¿Vienes ya eso a Los Ángeles o prefieres Tijuana para ese tipo de actividades? No, no, Los Ángeles o Las Vegas. En Las Vegas hay buenos lugares. Labdance, el peor es que es Labdance, güey. O sea, no puedes hacer nada, güey. En Monterrey hasta dos dedos les puedes meter, carnal. 50 pesos. Saludos a Luna Bella. Yo estilaba, de hecho, entrar a los privados con ella y por 50 pesos hasta rusas. Una cosa increíble, Rigo. ¿En San Juanito hay congales? Hay uno. Sí, hay uno. ¿Sí hay? Sí. Me imagino que te encuentras hasta al vecino, ¿no? O sea, ¿cuántos son en San Juanito? ¿300 personas? No, sí, son como unas 10 mil. Ok. O sea, sí, sí, ya es. Pero, como dicen, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Ahí se conocen todos. No, Rigo. ¿Tu novia es de allá? ¿Estás comprometido? Ya te casaste, compa. ¿Y con quién viniste? No, solo. Estás solo con tu compa, ¿no, carnal? Y tu compa también es casado. No, está soltero. Ah, estar bien preocupada a tu esposa, güey. O sí le cae bien tu compa, güey. No, pues, ahí más o menos. Chingado, carnal. Pues, mándale un mensaje por último para que se vayan al Congar al que piensan ir o a hacer lo que piensen. Seguir conociendo y, ¿no? Pues, un saludo. Un mensaje a tu señora. Que le eche ganas ahí con la niña. Ah, dejaste la niña ya, carnal. ¿Cómo se llama tu criatura? Mayliet. Mayliet. Pues, muy buen Rigo. Qué buena vibra tiene usted, señor Oné, güey. Buenos tatuajes, carnal. ¿Quién traes ahí, güey? ¿Traes el de San Marcelo de Porros? Pásamelo, carnal. Digo, no te lo tienes que tatuar este. Yo sé que San Judito sí es algo serio y le mando un abrazo a toda la banda que es devota de él. No traes. Te dejo el San Adrián de Porros y ahí está la oración. ¿Te parece? Sí. Bueno, no. Es que está bien larga la oración, güey. Se la leería, güey. Al Chile, no. Está de hueva leerla toda, güey. Sí se la mamaron. Es un chingo de oración. Pero, bueno, aviéntatela y te cumple todos los deseos, compadre. Muchas gracias. Dios me lo bendiga, mi rey. Igualmente, carnal. No me hables de usted, güey. No me hables. Hace el viejazo, compadre. Cuídese mucho. Ey, portse bien. Háganle honor a Melanie y a... ¿Melanie? Mayliet. Mayliet. Yo ando perdidísimo, hermano. Disculpame. Es la enfermedad y la de... Combinado del antibiótico, no. A ver, güey. Es que es el pedo, güey. Empiezas a caminar y ves... Ves nombres que dices tú, güey. ¿Quién es George Gobel? Pues, claro que también hay que honrar a figuras de los 50's donde tú y yo, pues, ni... James Franco, güey. Sí, como no. Que está cancelado. Ya está volviendo. Pero este señor estuvo muy cancelado por... Se metía... De hecho, por eso estaba ya... Se metía con alumnas siendo maestro de artes en... No sé en qué universidad de prestigio. No sé si en una escuela renombrada. Porque... Apásele, no pasa nada, hombre. No se apure, señora. Mide 1.20, señora. No se apure. Este... Saludos, hermano. Pero, pues... México, ¿de dónde son, compadre? Ale. ¿Pero dónde eres? Estamos de Perú. ¿De Perú? Qué rico, hombre. ¿Cómo se llama el pisco? Pisco, ¿verdad? Pisco, el peruano. Es corto. Y la leche de tigre, ¿verdad? Sí. Y el ceviche. Qué maravilla de gastronomía. Los queremos. Saludos a la gente de Perú, menos al imbécil de Nicola Porcela. Y Mark Hamill, carnal. ¿Tú sabes quién es Mark Hamill? De Star Wars, güey. Dame algo de Mark Hamill, güey. Una máquina, la voz del guasón, perro. Ah, también. Mark Hamill es la voz del guasón. En animado, en aquella mítica serie de Warner, cuando el pinche Batman Pechudo estaba arriba de un edificio, viendo como robaban un banco. ¿Te acuerdas de esa serie? Sí. Me encantaba, Shory. Mira, Javier Bardem, güey, otro perro. ¿Quién crees que encontremos la de P. Diddy aquí? Carnal, güey, qué oscuro tema, güey. De hecho, P. Diddy ahorita está metido en unos pinches líos bien densos. Lo mío es un juego de gemelas, güey, al lado de lo de P. Diddy, güey. Don Rickles, un comediante que rebasa mucho la línea. Muy querido, ya viejito. No sé si ya falleció, creo que no, pero no, sí creo que ya. Walt Disney era, Roy Disney. ¿Él? ¿Y qué hizo este vato, qué? Es el hermano del creador de Disneylandia, güey. Ok, sí, pero este güey nomás fue, ¿le pusieron una estrella por ser el hermano? Por ser el hermano, junto con Walt Disney. O sea, ¿le ayudó? Sí, ellos comenzaron el proyecto de crear este parque de diversiones. Y él inauguró el parque de Walt Disney World, que está en Florida. De hecho, ¿puedes decir abiertamente o te metes en problemas si dices que trabajas en Disney? No hay problema. Podemos hablar de tu trabajo en Disney y sobre algunas políticas que he escuchado, como la de sonreír siempre, estando dentro del parque. ¿Es verdad esto? Sí, es verdad. Es parte del trabajo, sonreír, tratar bien a los clientes. Como te explicaba, hay gente que paga miles de dólares para ir a Disneylandia. Y no puedes llegar de malas a tratar mal a un cliente, donde es el lugar más feliz de los niños. Es el sueño, es la ilusión y lo que invierten en pasajes, en vuelos, en hoteles caros, como para que les hagas una mala cara. ¿De dónde es usted, compadre? De Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, Chihuahua. Qué chula, los burritos de la que Michu, ¿cómo se llaman los...? No sé. ¿Has probado una papa asada con carne de Ciudad Juárez? Sí, también buenas. Están huérfanas, no tienen madre, carnal. ¿Qué lo trae por acá, mi estimado? Pues las vacaciones, porque salí de la escuela. ¿Y te fue bien? Sí, buenos grados. ¿Le fue bien al señor? Sí, sí, muy bien. Me lo promete, jefe. Mire, para que vea como... Yo me represento ante ustedes como a veces un youtuber, pero a veces se me mete el karma. Y tú sabes que cuando uno hace las cosas bien, tiene que tener de pronto una recompensa. Yo le voy a dar a usted 100 dólares por haber echadole ganas a usted a la escuela y por haber hecho que sus padres estén orgullosos, porque tu papá está diciendo que te fue bien. Pura asada, sí, ves. Y es puro inglés todo, ¿verdad? ¿Estás acá, vives acá o vives en...? No, vivo en Juárez y en El Paso. Ok, ahí andas pasándote por el centri o qué? Por el centro. ¿Cuánto haces, media hora? No sé. ¡Pinche fresilla tú, cabrón! O sea, es que los que no tienen centri se hacen dos, tres horas, ¿verdad, carnal? Eso quiere decir que tu jefe se ha portado bien, compadre, porque no a todos les dan el centri. O sea, lo mismo que ha estado siendo usted de irse por la derecha, como dijo un buen amigo, irse por la derecha, pues hágalo, el ejemplo es el que se lo pone el señor padre y tu hermano, ¿verdad? Sí, tiene cinco años y él es el grande. Él es el grande, preséntame al grande, mi estimado. ¿Cómo se llama? No te dé vergüenza, te pone la muestra tu carnal, compadre, mira. Bien desenvuelto, güey, se llevó 100 dólares. ¿Usted qué está haciendo, estudiando? Igual, estudiando y aquí, pues trabajando. ¿Trabajas en dónde, carnal? En un Sonic. ¿Fueron a Disney? ¿Van a Disney? Mañana, mañana. Mañana. ¿Cuál es el secreto, jefe, para ir a Disney? ¿Cómo se le hace? Porque pues es familia numerosa, tampoco nos vamos a gastar 50 mil dólares en un pedo así. ¿Cómo le hacemos? O sea, para... No le gana nada más. ¿Cuáles son los truquitos? Pero para ahorrar aquí, por ejemplo, hotel, ¿con mucho tiempo o qué hacemos? Hotel, pues dependiendo, he perdido un mesecito antes para poder agarrar buenas promociones del hotel y todo eso. Y luego, ¿te vuelas a Tijuana, a CBX y manejas o cuál aplica? Ahorita viajamos del Paso a Los Ángeles. Manejando. Manejando. ¿Ocho horas hiciste o qué? Doce horas. No, 11.40, pero ya doce horas. ¡Carrón, güey! Y, bueno, ¿descansado o le diste en dos exhibiciones? Una sola. ¿Lo cacheteabas ahí o qué? Con música... Sí, sí, de toda norteña y todo. Y cafecito, carnal. Ya tienen Fast Pass o cómo funciona ese pedo, porque luego son unos filones, he escuchado. ¿Él trabaja en Disney, güey? ¿Necesitas...? ¿Necesitas perico o algo allá? No, no. No, ¿verdad? No, viene con la familia. Si vinieras con... Sí, no, sí, ¿verdad? No, pero a ver, por ejemplo, hablemos del Fast Pass, Chory. ¿Qué pedo? ¿Cómo él, si quisiera acceder a un Fast Pass, cómo funciona? O se tiene que comprar una banda a 30 dólares, dependiendo el día, es dependiendo lo que cuesta. ¿Más aparte el boleto? Más aparte el boleto. ¿Tú ya tienes boleto para Disney? Tengo boleto para Disney. La entrada, que es la entrada del parque, ¿verdad? Son 30, 35 dólares adicionales, pero eso te salva mucho el tiempo. ¿El Fast Pass cuesta eso que estás mencionando, 35 dólares? Claro, tienen que bajar la aplicación de Disney y de ahí puedes reservar los juegos. Y si nada más tienes el acceso, él podría nada más hacer fila y entra gratis a los juegos, ¿no? Pero hace dos horas. No, ese es el pedo, compadre. No, pues con esos 100 dólares, güey, ahí, reviéntalos, güey. Ya chingaste, perro. No te lo veas a gastar en Hot Dogs del Pinky. Ándale, ¿qué cumplió años o qué, tu jefe? Va a cumplir años el 11 de octubre. Ya sé que lo voy a comprar. Chingo, ¿a qué? ¿Ya lo tienes en mente? Qué bueno que seas agradecido con tu jefe. Se ve que son una bonita familia, hermano. Te felicito, en serio, ¿eh? Y saludos a toda la banda de juaritos. Nos vemos por allá pronto, seguramente, en la feria que se suspendió por la lluvia, carnales. Nosotros ya estábamos puestos, Mole y yo, pero la lluvia. Sí, carnal, ¿no? Digo en las redes sociales, hermano. Traíamos unos atuendos de Juan Gabriel, ¿no? Y con trompetas, traíamos, no, un desmadre, pero pues el dios Tlaloc nos lo impidió. ¿Cómo te llamas, mi estimado? Azadel. Azadel, pues te felicito por tu hermosa familia y nos tomamos una foto, carnal. Claro. Y naciste en el DEF, entonces, en la hora llamada CDMX. ¿Hace cuántos años llegaste acá, mi estimado? Cuatro años. No, pues tú eres angelino que, corrígeme si me equivoco, pues después de CDMX es la ciudad con más mexicanos en el mundo. Correcto. Aquí y después a Nueva York. Nueva York, de hecho, o Puebla York, como le llaman. Lo trajo para acá, mejor oportunidades, se pescó la crisis que hace 24, estamos hablando del 2000, cuando entró Fox. Ajá, claro. Creo que ya viene el bigotón. No, 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 simplemente buscar algo mejor. Y te fue mejor, ¿no? Claro que sí, mucho mejor. Pero tienes que chingarle mucho y eso me lo ha enseñado él, Shorty. Aquí nadie te regala nada, ¿verdad, compadre? Aquí se venía a chingarle, claro que sí. Aquí vinimos a trabajar 12, 14 horas. Tenía 16 años cuando llegué. ¿Qué hacías, mi estimado? ¿Cómo te llamas, mi güey? Sergio. Sergio, ya me habías dicho, pero acuérdate que uno fuma y se le va todo la retención. Pero empezaste a los 16, ¿qué? ¿En la chinga, chinga? Sí, trabajando, haciendo ropa. Ropa. Médico hace ropa. Textil. ¿Y lachas o qué hacías? No, tendríamos tela, tendríamos tela y ya después, gracias a eso, hice carrera y ahora soy el jefe de producción de una compañía de marca. Sí, increíble cómo el sistema, si le echas ganas, aquí te premia y vas a encontrar... Este es el país de las oportunidades. El cielo es el límite aquí, no en América, ¿no? Ah, huevo. Exactamente. Y nunca vas a ver un homeless mexicano. No. Nunca es... Aquí decía este... Una vez este... Paul... Paul Rodríguez se dijo en los Oscars, en unos semis, que tú no vas a ver a un mexicano aquí pidiendo dinero, tú lo vas a ver afuera del freeway o de las calles vendiendo naranjas o vendiendo flores y nunca pidiendo pinche dinero como los güeros o los negros. Lo sabrá en situación de calle, pero mexicanos, no va a ser muy difícil que usted vea un mexicano. Qué bueno tu historia, Sergio. Entonces, desde abajo hasta convertirte en jefe de producción de una empresa textilera. De una marca de ropa. No, hombre, qué chulada, compadre. Y con familia, aquí, ya crecidos aquí, tus hijos. Sí, claro, tengo tres hijos. Uno es este... Es marín. Ok. Está en la marina de los Estados Unidos. Sí. Las prestaciones de eso, hasta te salpica a ti, ¿verdad? Claro, gracias. Sí le salpican, ¿verdad? O sea, te cae bono acá porque tu hijo aporta ese pedo. Pues no, todavía no, pero primeramente Dios un día sí. ¿Está en una situación administrativa o puede entrar en situación bélica si así se lo requiere? Yo creo que sí puede entrar, pero él se dedica a arreglar aviones, todo lo eléctrico, ingeniería. En lo mecánico. Ingeniería de eléctrica de aviación. Qué orgullo, qué orgullo, Sergio. ¿Qué recomiendas para todos los que vengan a Los Ángeles? Shory me platica mucho de esta parte, de esta zona que hasta me dice que es peligrosa. O sea, si te vas más para allá y te metes a calles que ya no son tan turísticas, ¿tú así lo presides, Sergio? No creo, creo que todavía todo esto es muy turístico. Muy turístico, ¿verdad? Sí hay mucha gente que está fumando marihuana o haciendo cosas malas, pero... ¿Tú estás diciendo que somos peligrosos los que fumamos marihuana? No, 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 pero ya están en situación de calle y todo ese pedo, ¿no? Sí, de hecho. Pero de ahí en fuera... En tus tiempos en el DF que tú creciste, si era el marihuana o era el peligroso, ¿no? El de la colonia, ¿verdad? Se normalizó mucho, ya no es tan peligroso un grifo, es legal. Aquí en California realmente, pues tú sabes. Pues qué chulada conocerte, Sergio. ¿Vienes con quién? ¿Con tu esposa? Con mi esposa, mi tía, es mi hermana que vino del Estado de México. ¿Se van a caminar, se echan un hot dog, lo que caigan? Vine a donde acaban de venir del Estado de México y los traje a conocer. Fuimos a Road to Drive, fuimos a Santa Mónica. No, y acá los freeways, los puros freeways impresionan, más de ocho carriles, ahí el de la izquierda va hasta 120 millas por hora. Es una cosa... Pero el tráfico así mismo puede llegar a ser intolerable, ¿no, Sergio? A veces sí, si no te la sabes, sí, pero pues ya yo me conozco todas estas áreas, no hay problema. Tú venías de México, como que era acostumbrado también a una carga vehicular muy significativa, ¿no? Pero aquí está mejor porque las carreteras están mejor, los carros son mejores, no hay tanto carro viejo, no... ¿Cuál es su récord de tráfico? ¿Cuánto te has aventado en un tráfico aquí así? ¿Unas cuatro horas, por ejemplo? No, de aquí de Beverly Hills para el centro de Los Ángeles, dos horas. No, entonces no está tan grave como en México la situación. Brevemente, platícame, ¿eres parte de la corporación de aquí, cerca? No, de allá de Guadalajara, Jalisco. Viene de vacaciones. Estás de vacaciones, pero sí eres bombero. Sí, yo trabajo en Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, para todo Jalisco. ¿Todo tipo de siniestro que tenga que ver con fuego o bajas gatitos de árboles también? También, gatos, lo que es fuego, choques, rescates aéreos, acuáticos... Abarca mucho la función de un bombero, ¿verdad? Y más en México. ¿Y funciona como una asociación de beneficencia pública o es parte de gobierno? No es parte de gobierno, a mí sí me pagan. Sí le pagan, pues. ¿No funciona con donativos en este caso? No, ahí no. ¿Tu corporación? No, esa no. Hay unas que tienen voluntarios, pero en este caso con nosotros no, es de gobierno estatal. Y así lo manejan. ¿Algún caso que te haya marcado? ¿Has tenido ya un accidente, un siniestro en el cual valga la pena una anécdota o de plano...? Sí, he visto, hay muchos muy fuertes, pues, donde has visto, pues, sin querer... No me gusta, pues, ver nunca cuando hay una persona, pues, que pierde la vida, pero cuando hay niños, mujeres, o sea, es muy... te marca mucho, pues, y te deja muy grabado. Cuando están ahogados... ¿Presenciar esto? Hacer rescates y todo este tipo de eventos, pues. Me imagino que ese es un peso que te va... que te vas llevando a la espalda con... pues, lo conlleva la profesión, ¿verdad? Exactamente, no, es muy... es muy difícil, pero si te gusta y te pagan por eso, ahora sí que es lo mejor que puedes hacer. ¿Es de vocación, dirías, o es bien pagado? No creo que sea tan bien pagado. No creo que sea tan bien pagado como en Estados Unidos, pero no nos va mal, ahí donde estoy, no nos va mal, pero sí necesitaremos ganar un poquito más, pero pues no, ahora sí que los gobiernos, pues no, no tienen todo ese dinero y menos en nuestro país. No, aparte, pues imagínate, hombre, no le pagan bien a los policías, hombre, imagínate de pronto a los bomberos, que también son igual de importantes, pero tendrán otras prioridades, mi estimado. Qué chulada, te felicito por tu labor, vuelves a Jalisco entonces a seguir haciendo esto que te apasiona. Unos días yo regreso bien de vacaciones, unos días regreso a México a seguir trabajando. ¿Qué haces, carnal, cuando vienes por acá? De vacaciones con un amigo. ¿Pero qué estilas salir a caminar? Caminar, conocer, ir a ciudades, a la playa y cosas así, total lo que hace todo, como un turista normal. Qué chingón, carnal, pues. Y aquí, un gustazo. ¿Cómo te llamas, mi estimado? Christopher Guzmán. Christopher Guzmán, nacido en Guadalajara, en Tonalá, en Tlajomulco. Saludos a todos los municipios de Jalisco, menos a Zapopan, en donde nos cancelaron. Es el hogar de muchos criminales, que de hecho ven este contenido, les mando un abrazo a esos criminales y bueno, se quisieron parar el cuello y cancelaron, pero bueno, gacho. ¿Algún otro teatro saldrá ya por acá? Si no, en el Chapu, nos presentamos en el Chapu, que yo a Banca Guamas, lo que caiga, hermano. Esto me lo regaló, un bombero aquí de Tasting, de la ciudad de Tasting, me regaló esta playa, por eso hice Orange Kongi. Ya, 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 pues. A lo mejor y no es bombero y nos está inventando que es bombero. No, yo siento que nos estás inventando que eres bombero, ¿verdad, perro? Bueno, ¿cuánto mide una manguera? No, pues hay de 15 metros y 30 metros, dependiendo. ¿Cualquier ser humano sin capacitación podría conectar una manguera a uno de estos hidro...? Los hidrantes aquí lo manejan más en Estados Unidos, pero en México casi no se utiliza, más bien va directo al camión bomba o a la pipa. ¿Cualquier cabrón sin autismo podría? Pues sí, yo creo, hasta con, pero no estoy enseñando. Tienen genialidad, no conozco a ninguno que su genialidad sea conectar mangueras, pero sí pasan el Mario Bros en Hechos Verga y multiplican. Gracias por tu labor, cabrón, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes. ¿Y qué recomendaciones, por último, para no provocar este tipo de incendios, sobre todo los forestales, en donde alguien deja un cigarro prendido, carnal? Pues tener conciencia de no hacer fogatas ya en el lugar, ya no se permite hacer fogatas, la gente lo hace. ¿Instalaciones eléctricas, carnal, también? Cuidar las instalaciones eléctricas de tu casa, tienen cierto tiempo, cuesta muy caro, pero sí tenemos que revisar, porque es cuando hay cortos circuitos y generan un incendio, y está peligroso, todos los coches, los choques, salen de viaje muy lejos y no revisan sus vehículos, y es lo que provocan accidentes. Dicen que morir quemado es muy doloroso, sin embargo, he escuchado que te llega a quemar una capa de la dermis en donde pierdes el sistema nervioso y hay un punto en donde ya no se siente, aún así, llegar a ese punto debe ser excesivamente doloroso antes, ¿no? Sí, y a veces pues ya estás viendo que, a veces cuando los ves muy quemados, como si se ve que pareciera que no lo sienten, pero ya están en un estado de gravedad, eso es lo malo. Pues mira, así como me ves, yo estoy como quiera quemadísimo, en el sentido más metafórico, hermano, tú sabes. Lo bueno es que ustedes, la gente que es la que me interesa, me sigue abriendo la puerta de platicar, de intercambiar puntos de vista, y darnos un abrazo, hermano, ¿por qué no? Gracias, gracias, eh. Gracias a ti, bienvenido. Cristian Guzmán, ¿verdad? Cristopher Guzmán. Hoy sí ando malo con los nombres, compadre. Cristopher como el amigo de Winnie Pooh, ¿no? Ándale, el Cristopher Robin, similar. ¿De dónde? Mira, mira qué hermosa familia. Pensé que tú eras el papá, güey, pinche René. Perdón, pero es que se vio ahí, René nos está manejando el transporte. ¿Cómo te llamas, mixta? ¿Qué pasó? No, pero, pero, pues yo, yo platico bien. Bien padre, ella, ella es penosa. Déjame tratar de identificar, son las primas, hermanas, amigas. Prima, hermana, mi niña y una amiga muy querida. Bien el combo, ¿verdad? ¿Disney aplicaron o qué? Venimos a festejar, cumpleaños de mi niña. Son de México, viven acá. Abroma, son mis comadres de Monterrey, mis estimadas. ¿Y qué aplicaron? Tijuana, CVX, carro, vuelo directo a Los Ángeles. Vuelo directo a Los Ángeles. Sí, pero la neta, a mí no me salió tan caro el boleto. A lo mejor veníamos en el mismo vuelo. No, es que chulada. Es una pena. Pues, ¿cómo te va a dar pena? Estás loca, no te preocupes. La realidad es que también es un destino muy visitado por mexicanos. ¿Qué les gusta cuando vienen acá o es su primera vez? No, ya van varias veces, pero casi siempre es para venir a Disneyland. Disney, es el sueño, ¿verdad? Me imagino Frozen, ¿fue tu primera o no? ¿Tú tienes qué, 12 años? 11. 11, casi latino. ¿Qué es lo que te marcó a ti de Disney? ¿Estamos hablando de Toy Story? No. ¿Valiente? No. Frozen es más para... Rapunzel. Sirenita. La Bella y la Bestia. Cenicienta, Blancanieves. Fue Princesita Sofía. ¿Princesita Sofía? Pero yo no me acuerdo. ¿No es tan famosa? Este es más para acá. Más para acá, ¿verdad? Pero a ver, hablemos de los clásicos de Disney. O no me digas que no se los has puesto. Sí, todos. Pinocho, Dumbo, Bambi. ¿Alguno de esos? Cenicienta. Cenicienta, el parque, ya ha sido, ya fueron. O sea, no es la primera vez que lo van a conocer. A ver, ¿se sigue sintiendo igual cuando vas? Sí. O sea, la misma emoción, la misma sorpresa, o no se siente como la primera vez. Sí, se siente igual, o sea, sorpresa, emoción. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de visitar el parque cuando ya estás ahí en vivo? Todo. ¿Interactuar con...? ¿Sí se les dice botargas o no? Con los personajes. Sí, sí, sí. Ojo con el botargas porque muñequita Elizabeth, personajes. Y ni parecen botargas, la verdad. O sea, sí, sí, eso. Las personas están bien bonitas. ¿Cuál es la clave? Porque también en este video lo van a ver muchas madres de familia que su sueño es traer a sus niñas. Muchas veces no es el sueño de las niñas, es el sueño de la mamá. Y qué consejo le das sobre todo, a ver, Fast Pass, hotel, o sea, qué tip, qué hack les das como para que tampoco se encarezca tanto un viaje. Es que por lo regular llegamos a los hoteles Disney, pero lo que está alrededor de Anaheim también está muy bien. Está seguro, los niños se divierten mucho y la verdad es que sí es sueño de los papás. Sí, ¿verdad? Que lo cumplimos con los niños. O sea, ellos también se van adentrando a ese mundo a través de ustedes. O sea, se va como heredando ese gusto por Disney y todo este mundo de fantasía. O sea, que seamos honestos, a Méndez si tienen una agenda, ¿no? Va en positivismo, en armonía, en paz, son puros valores positivos los que Disney transmite. Y su creador era la visión que tenía, ¿verdad? Walter Gaitán. No, Walter Disney, no. Walt Disney, que se murió antes de haber construido el sueño. Y me decía, bandido, que alguien en el funeral decía, qué lástima que no vio a Disney. Y alguien lo corrigió y le dijo, él fue el primero en verlo, pero lo estaba haciendo en su cabeza. Y hoy vean la cantidad de sueños que se ven cumplidos gracias a una idea. Disfruten y agradezcan también a su mamá y a sus tías, a sus primas, a todas que las acompañan y que le están cumpliendo ese sueño. Si se sientes bien padre, que te traigan. No, hay amigas tuyas que no vienen. O sea, no todos tienen esa oportunidad, eso es a lo que me refiero. Y bueno, saludos a los que no vinieron. Soporten, panzonas. El Fastpass, ¿qué onda? La verdad sí funciona. Porque te ahorras mucho tiempo. ¿Y ustedes si aplicaron esa? Comiendo, 100%. Si no son dos horas de fila, ¿verdad? En un solo juego. Pierdes mucho tiempo. ¿Le fue bien en la escuela? Es que por eso le di ese regalo. Ando... ¿Cuál es el sábado? Te voy a dar tu regalo anticipado. ¿Le fue bien y cumpleaños? Le voy a dar 100 dólares de cumpleaños. ¡Guau! Pero invita a cenar ahí a la banda, o sea, un hot dog o algo. Algo del Seven, algo pinchurriente. Un hot dog de 10 dólares a cada uno, algo, lo que caiga con chili, lo que caiga. Pero sí, agradecele ahí a toda la banda que las trajo. A usted también, ¿cómo se llama usted? Alison. Alison. Entonces, ¿ustedes vendrían siendo primas? No. Son mejores amigas. Mejores amigas. Son un año. Qué chulada. ¿Y tú, cómo te llamas? Vero. Vero. Pues un placer conocerte, Vero, y te felicito por también lograr este sueño que es tuyo. Vero, eres un orgullo regio. Gracias, no, hombre. Yo a ustedes y gracias por decirme esas cosas bonitas. Y no hay mejor forma de responder que con trabajo y platicando y conectando con la gente bonita que hoy está aquí en el paseo. ¿Qué es esto? Es como el walk of fame, ¿no? ¿Dónde están las estrellas? ¿Taylor Swift tiene estrella? No. ¿No? Ah, si estás bien entrada. No tiene Taylor Swift. Yo estaba buscando alguna. ¿Quién quisieras que tuviera? ¿Ariana Grande tiene? No, Taylor Swift. Taylor, ¿verdad? O sea, ustedes son Swifties. No. ¿Eres BTS lover? ¿Eh? ¿Eres más BTS, no? ¿No te gusta BTS? ¿Algún grupo? Antes. ¿Antes? ¿Ya migraste a qué? ¿A Pink? Sabrina Carpenter, please. ¿Te gusta la de please, please, please? Me fascina Sabrina Carpenter. Buen gusto, ¿eh? Por ahí te recomiendo mucho a Ariana Grande. Exploren a Ariana Grande también. Y Taylor, mi flaquita, güerita de patas flaquitas. Desde que cantaba country. ¿Te acuerdas cuando cantaba country? Sí, o el disco 1989, la de New York. No, 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 ¿qué cosa? Con Taylor Swift, un escaparate. Cuídense. Gracias. Las dejo, invito a cenar a tú, ahí, a la banda, ¿eh? Gracias. Das propina, porque acá te piden propina en todos lados. Cuídense mucho, familia, ¿eh? Deja que pasen aquí mis amigos mormones. Los fresas, como tú y como yo, tomamos agua Fiji. Cara, a sobreprecio, que sabe igual que otra agua, pero nos gusta pagar de más por las cosas. A huevo. Podemos, ¿no? Porque somos youtubers, acaudalados. No todos pueden. No todos tenemos el canal suspendido. Soporte, ¿no? Mi buen Shorty, a quien murió cagando. Murió cagando. Elvis Presley y Las Vegas. No estamos en Las Vegas, pero en Los Ángeles. ¿Tuvo algo que ver Elvis Presley, güey? O sea, películas que grabara, ¿sabes algo de este vato? La neta, no desconozco, güey, pero lo que sí sé es que sí canto una canción mexicana, ¿no? Sí. Acapulco, no mamá, sí, güey, creo, pero nunca pisó Acapulco, eso me lo dijo Potro. Este fue un programa de televisión, güey. También por aquí se graban los late nights famosos, como el de Jimmy Kimmel. Güey, derroqueando por aquí, siento que ando en Graf Tefaro. Sí, carnal, pues esta fue una de las ediciones del juego, ¿no? La ciudad de Los Ángeles, cuando se llama Los Santos, ¿no? Los Santos. Los Santos, ¿es en el de San Andreas o en cuál? No, San Andreas es otro, ese es el de Graf Tefaro 5. Está por salir, de hecho, la siguiente edición de Graf Tefauto, llevan más de 10 años haciéndolo, o no sé, es lo que había escuchado, va a ser una mamada. Y es la ciudad de Miami, ¿no? Vice City. Pero aquí, yo y mi morro, estábamos gente, carros, güey, choque. Mira, mi comadre está ahí como que resignada, mucha gente también en situación de calle, pues el gobierno los apoya mucho acá en California, ¿no, Shory? Sí, lástima que el dinero que utilizan, pues es para... El gobierno aquí, si estás desempleado, te da un cheque al mes y ya a estos güeyes con eso a muchos les alcanza para vivir en una tienda de campaña y pues echarse su... Están casas, güey, tienen casas. Ah, también tienen colonias con... Sí, güey, yo soy hasta... voy a dejar mejor YouTube, güey, voy a ser homeless también a la verga. ¿Qué? Ven, dame una entrevista. Ven, ven, no seas así, no seas así. Tú me grabas a mí, yo no te puedo grabar a ti, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Te ves? Muy bien, ¿de dónde eres? Yo soy de Nicaragua. ¿El vos te delató, de Managua? Yo soy de Managua. Capital, ¿no? Capital. ¿Qué opinas de tu gobierno? ¿Bien? ¿Te gusta o mal? Para saber por dónde te doy, porque si estás en contra, yo también. Si estás a favor, yo también. Bueno, mira, como sabes, todos los nicaragüenses que hemos venido aquí a Estados Unidos ha sido por estar en contra del gobierno. ¿Cierto? ¿Qué no? Claro. Hemos tenido muchos problemas. Yo, en mi caso, pues yo vine pidiendo asilo acá y estoy acá con asilo. ¿Le están llamando una dictadura socialista o...? Es una dictadura socialista. ¿Lo que podríamos equiparar a Venezuela también? En mi caso, súper, súper, súper igual que Venezuela. ¿Hiperinflación? Todavía no llegan a una hiperinflación, pero sí hay altos índices. Pero sí, hay altos índices de inflación. Las cosas están subiendo de preso. Tenemos, bueno, vi una noticia casualmente hace como dos días que decía que ahora solo estamos teniendo apoyo de China en Nicaragua. Solo está teniendo, solo el país está dependiendo solo del apoyo de China, porque todos los países... ¿Digo comunista? Exactamente. Pues es que, acuérdate que también son un grupo de países que, pues, es un club, ¿no? Tienes los beneficios de formar parte de este club, como Rusia, China, etcétera, Venezuela, Cuba. Lo que nos preocupan todos los nicaragüenses son nuestros familiares que quedaron allá. En mi caso tengo a mi papá y mi mamá y, pues, siempre estoy preocupado por ellos. O sea, lo que tú mandas para allá, ¿te quitan una parte o de plano no llega? ¿No tienes certeza de que va a llegar? Decía un diputado en la asamblea de que con 100 dólares puede vivir una familia un mes, un año, un mes en Nicaragua. Imagínate, eso no es nada, 100 dólares no es nada. ¿Cómo está el tipo de cambio? O sea, con 100 dólares, ¿cuánto te dan de pesos nicaragüenses? Son como 3.300 Córdobas y un dólar son 33 Córdobas. Imagínate, con un dólar no se compra nada. ¿Una coca cuánto cuesta para saber? Ahí lo mides. 35 Córdobas. O sea, eso no es nada. ¿Una Big Mac te cuesta, qué, 50? No, más. Como 150, una Big Mac. Que son índices, ¿eh? Aunque usted piense que son pendejadas, usted vaya a un país y cheque cuánto cuesta la Big Mac, o la cuarto de libra, o las cosas que se venden en todo el mundo, y es un indicador. ¿A ti qué te hizo escapar de allá? O sea, ¿falta de trabajo, falta de buen pago, oportunidades? Falta de trabajo, a ver, trabajaba en una universidad allá que estuvo en contra de todo. Entonces, eso me hizo a mí que en cada cuadra hay vecinos que están a favor del gobierno y se organizan para ver quién salía y quién entraba. Entonces, yo llegaba a ayudarle a los estudiantes y llevaba comida y todo en el área de recepción de alimentos en la universidad. Como estábamos en una guerra, entonces ellos necesitaban alimentos y todo, ¿verdad? Entonces, yo llegaba a los alimentos y ahí me agarraron y comenzaron a denunciarme. Entonces, la gente denunciaba y no tenían nada en concreto. Estaban esperando concretar todo para agarrarme y denunciarme como a mucha gente que la denunciaron de cosas que ni siquiera hicieron. Los principales señales de una dictadura, que empieza a haber censura y persecución y coartan la libertad de expresión. Mi estimado, ¿tú crees que hay personas en Nicaragua que sí están contentas con lo que pasa? Como en Venezuela los hay, los que están contentos. Sí, que están contentos o que, como decía mi abuelita, maman de la teta de la vaca. Tienen que estar en un puesto muy allegado ahí o tener un cercano, ¿no? Sí, exacto, para que te mantengas y son personas conformistas que se conforman con lo que el gobierno les da para vivir y no les gusta trabajar. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque en México no quiero equiparar la situación a Nicaragua, que son dos autonomías distintas, pero hay asistencialismo últimamente. Se le da mucho dinero, no mucho, pero se le da dinero tanto a las personas de la tercera edad como a los jóvenes, a los desempleados, etc. Y el punto es, ¿cómo llegó a eso Nicaragua? ¿En qué momento dijeron, madre, se nos salió de las manos, qué presidente hizo qué, para qué señales mostraron? Todo estaba bien hasta que comenzaron, aprobaron una ley de que iban a bajar, iban a bajarle la cuota a los viejitos, a los viejitos retirados, por decir así. Le iban a bajar la cuota, entonces todo el mundo no estuvo de acuerdo y a raíz de eso comenzaron a hacer protestas en las calles. Entonces, para que se eliminara la ley, la ley nunca se eliminó, entonces cuando se logró eliminar ya el pueblo, ya la calle estaba hecho un caos por todos lados y la policía comenzó a tomar medidas drásticas como matar personas inocentes, estudiantes, todo lo que ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Mucha gente te agradecerá que aquí en Los Ángeles, a la distancia, lamentablemente por obligación que tuviste que venir, pues levantes la voz y te expreses. Yo por eso pregunto, a favor o en contra, si estabas también a favor, le encontrábamos la forma de estar a favor. Pero, ¿te trata bien Los Ángeles? Claro, no vivo acá, actualmente vivo en Portland, Oregon. Bonito, estuve por allá, mucha droga, mucha mota, mucha mojona. Sí, de hecho en las calles bastante... Y Nike. Sí, pero no, pero o sea, el que está concentrado en trabajar y en salir adelante, creo que eso omite esa parte. Mi estimado Hollinger, mándale un abrazo a tu gente en Nicaragua, por favor. Claro que sí, un abrazo a toda la gente que está allá y a todos los que estamos aquí también, pues que lo extrañamos mucho, en mi caso a mi familia, y espero que pronto podamos estar juntos. ¿Ese platillo tradicional nicaragüense gallo pinto, no? No, 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 no es gallo pinto, es gallo pinto, mira, que sí le sé, hasta la capital, te dije, mendigo, o sea, no ando tan mal. Es gallo pinto y en mi caso, pues crecí en una familia que hacían acá tamales, no sé si has probado. Platícame de ellos. Es un platillo típico que es a base de maíz, es como los tamales de ustedes los mexicanos, pero más grandes, tienen... Más chonchos. Más chonchos, más grandes, son como tres tamales mexicanos. ¿Pollo, carne de puerco? De pollo, de carne y de cerdo. Hacen de tres tipos y son bastante ricos y grandes. Mi mamá lo hacía, nos mantuvo muchísimo tiempo a base de hacer nacatamales. Cuando mi papá no tenía trabajo, ella nos mantuvo a base de eso mucho tiempo. ¿Tiene vida tu señora madre? Bueno, pues le mando un fuerte abrazo, señora ejemplar. ¿Alguna mala palabra, una maldición nicaragüense que no se diga en otro país? ¿Que no sea ofensiva para mí ni para la gente que nos ve? A ver, que no sea ofensiva, como que los nicas somos de acachimba. Eso, acachimba, acachimba es como una gente de calidad, pues somos de acachimba, trabajadores. Chingones, como chingones. ¿Un refrán nicaragüense? Un refrán nicaragüense... Decía mi abuelita, a ver, el que con lobos anda a hoyar aprende, yo no sé eso. ¿Nicaragua se escucha eso? No sé, eso es lo que se me vino a la mente ahorita. ¿Persona más famosa en la historia de Nicaragua, por último? ¿Rubén Darío? En la historia de Nicaragua, pues Rubén Darío y actualmente en nuestro mismo universo, Shaney Palacio, obviamente. Mi estimado. Gracias. Me dijo usted, Hollinger. Hollinger. Me hace falta una Jolly Ranger, de hecho, para que la garganta se me aclare. ¿Cómo te llamas, carnal? ¿Cómo estás? Un saludo, pa. Mi esposa. ¿Es tu esposa? Sí, es gran padre. Lo voy a entrevistar para el radar y te voy a mandar saludos ahí. Mira, ahí te mandamos saludos. Vamos a proceder a la entrevista y ahí te mandamos saludos. Claro, te saluda la chaparrita de tu parte. Mira, le mandan saludos a mi esposa. ¿Cómo te llamas, carnal? Luis. Luis, ¿hablas español o no? Sí, sí, sí. ¿Vienes de acá o segunda generación? Sí, nació en México, pero... Viniste muy temprano acá. Sí, sí. Y, ¿qué pedo? Los Ángeles es un monstruo de ciudad, carnal. Ya. Tráficos infernales, ¿no? Apenas voy llegando a la casa, apenas, y salí como a las 7 de la tarde. ¿Cuánto haces, por ejemplo, de tu trabajo a la casa cuando sales? Dos horas. O sea, dos horas pasas en el... En Santa Mónica, aquí. Diario, dos horas te metes en el freeway, carnal. No hay forma de evitarlo, ¿verdad? No, no. Y luego con las Olimpiadas se vienen y... Vienen las Olimpiadas a Los Ángeles. Carnal, pero, ¿qué haces en ese tráfico, güey? A veces hasta te la puedes jalar, compadre. O sea, ¿qué haces en un tráfico de dos horas? ¿Música? Veo radar. Qué chingón, güey. De hecho, justo el contenido que hacemos los creadores, pues, sirve para que te distraigas en un tráfico así. A los hermanos de leche. Ah, qué chingón, carnal. Veo qué trae la del... ¿No es la de Dodgers o sí? Sí. Sí es la de Dodgers. Los Dodgers enfrentan a los padres de San Diego, odiados padres de San Diego, ¿verdad? Sería de cinco, Simón. ¿Qué opinas del béisbol? ¿Consideras que es un deporte que va a la baja? No, pues yo creo que está bien. Especialmente con Shohei. Cambió el juego. Sí. Proba bases, compadre. Ejitero, homronero. Tiene... Es un Baby Ruth moderno, japonés, adicto a las apuestas. De esos que me gustan, de los pinches japoneses locos, lunáticos. Porque los vemos bien bonitos, pero esos güeyes como reprimen tanta cagada, güey. Están locos, güey. Y son ese tipo de vergas que vemos. Un pinche fuera de serie, un súper dotado y carismático, aparte. La energía de los Dodgers, pues, está diferente porque por ese güey. Sí, ese güey está haciendo que todos los demás jueguen mejor. ¿Más mañana o el domingo al estadio? No, pues, están caros ahorita los boletos, sí. Creo que el más vara, más o menos, está como en 300, 400. Y allá con las palomas. El que anda malo es el Toro Valenzuela, carnal. Tu jefe a lo mejor sí lo vio, güey. Es la Toromanía. No va a estar en los broadcasts, ¿verdad? No. No, se puso malo, está grave, güey. Ojalá. Saludos a Fernando Valenzuela, a toda su familia. Y pronta recuperación a el mejor beisbolista que ha visto nacer este país después de Ramiro Peña, por supuesto. ¿El favorito de todos los tiempos en el beis, güey? Dodgers. ¿Eres amizosa? No, me gustaba el... Vladi Guerrero. Vladi Guerrero. ¿Sabes quién también? Yadi Molina, güey. Los dominicanos son los que son perros, güey. ¿Cómo se llama también este cubano que se hizo mexicano, amigo de Obrador? ¿Randy Arozarena? Randy Arozarena. ¿Ese perro la suena bruto, güey? Luis, el que te pone... Se llama Jennifer. Jennifer, le mand... Pues justo era para eso la entrevista, para que le mandaras un abrazo. No, pues le mando un abrazo, un beso a... ¿Hace cuánto que conoces a Jennifer? Ya tiene siete años, sí. ¿Y te casaste? Y tenemos un baby, apenas un recién nacido. Ok. No, pues sí te entiendo, baby, sí, sí sé, qué pedo, carnal. ¿Cómo se llama el baby? Mia Gianna. ¿Y ella se llama Jennifer, ¿es de aquí o es...? No, ella es de aquí, de Hollywood. Pero tú no querías papeles, ¿verdad? O sea, tú sí tienes... No, no, no. Es que luego coyotea, ¿verdad? ¿Tienes amigos que coyotearon? Sí, cómo no. La verdad, carnal, es que es algo... Yo tengo amigos, también no los puedo quemar. Un amigo en el jale se... Tiene 30 y se casó con una de 42. Hay hasta quien se casa con su mismo sexo para agarrar papeles, ¿verdad, compadre? No, pues ya ahorita es legal todo eso, madre, pues... Pero luego sí tienes que fingir que eres... O sea, que tienes una de matrimonio, ¿no? Es que toda esa madre, pues, pero... Agua de ricos, compadre. ¿Pura Fiji? La que yo tomo, a sobrecosto. Ya cuando gana uno lo que yo, pues... Quieres pagar de más hasta en el agua. Véndemela como si fuera gator ahí le dices. ¿Eso te hagan la casa de los famosos o no? Pura verga me dieron ahí, compadre. No me dieron nada, me dieron. Pura verga me dieron. Y me fui. ¿Qué pedo? Pero a ver, te iba a preguntar, ¿lo viste o qué? Pero si tú vives acá. ¿Tienes VPN o qué? No, en Instagram. Ahí te paba... No, pues seguí ahí los pedos y eso. Los clipsitos y ese pedo. Yo era mamada esa. Mira, yo les dije que no valía verga. Pero cuando vieron que no valía tanta verga, sí dijeron, váyase la veo. ¿Pero tú eres que jalaba rating, güey? Pues sí, pero se enojaron. Se enojaron. No fui tan amigable, digamos, con las marcas. Lo jugué muy agresivo, tal vez, compadre. No sé. Hubo algo ahí, pero reconozco que tal vez sí me intensé, güey. Es mami, es nomás para que se entretenga la banda, güey. No, pues ya se te extrañaba y pues... Pues aquí estoy de vuelta, güey, ya jalando y te agradezco mucho, carnal. No, pues qué gusto tenerte y pues espero que se la pasen bien. Yo te voy a dar para que le llegues a comprar una in-and-out. Te voy a dar para que le llegues a comprar una in-and-out a Jennifer, güey. Con 40 dólares te agarras ahí dos in-and-outs, ¿no? No, pues te la invito. No, se pasan de verga los perros, güey. ¿Qué? Pues cuesta cara la in-and-out, ya, güey. O sea, pues McDonald's subieron el mínimo. Los güeyes ya están ganando 20 la hora. Viste que ya les... Se están dando un iPhone a los empleados de McDonald's después de seis meses y se portan chido, pero están batallando mucho para que la banda quiera jalar en eso, carnal. No, pues ya, como te digo, ya subieron el mínimo a McDonald's y ya todos los trabajadores están ganando 20. Y pues ya no mames, ya todos los precios de hamburgueses, todo, ya sube todo, güey. Renta en acá, ni se diga, ¿verdad, carnal? Ahí con nosotros se acaba de mover abajo a alguien y 3.600 por dos recámaras. ¿Cuántos están de aquí para ponernos...? Una milla, una milla de aquí. ¿3.600? Sí, 3.600. Está carísimo, compadre. No, ni una casa te vale eso, güey. Y, por ejemplo, si no es indiscreción, tú jalándole ahí en el cemento, ¿cuánto le sacas al... Si sale, pero pues se tiraría casi... Pero fíjate qué hora estoy llegando a la casa, desde las 7 de la mañana. A ver, ¿a qué horas te levantaste? ¿Llegaste a...? ¿Ahora? ¿Ahora qué hora? ¿A las 5 y media? O sea, ¿te levantas 5 y media para llegar a las 7? Para llegar como a las 6 y media ya al jale. ¿Y luego sales a qué horas? Como a las 7, 7 y media. Hombre, compadre, son 12 horas, güey. Era cuando mi compadre Shorty ponía antenas, güey. El Shorty, ahora trabaja en Disney y se cree bien verga el pinche Shorty, güey. Como ya trabaja con el ratón. Está bien, está bien. Está bien, compadre. De hecho, esta lana me la dio él, güey. Anda bien feriado el vato, jala en Disney y se cree bien... Se cree mucho el cabrón. Pero, mi Luis, continúa con tu vida, hermano. Y arriba los Dodgers. No, a huevo. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás, carnal? Puedo saludar al hombre más seguro de México. Ah, ¿cómo no, carnal? Amor, odio, hermano. Amor, odio. Gracias, ¿estás jalando o qué? Te reconocí, Simón. ¿Estás ahí chingando en el Uber o qué es? Lyft. ¿Te va bien, carnal? Al 100, carnal. La neta es que sí hay chamba aquí, ¿verdad? Dos trabajos, ¿cómo no me voy a ir bien, carnal? Dos, ¿cómo no, güey? Las ganas de chambear y las ganas de sacar adelante a la familia, ¿no, hermano? Ya sabes, es lo principal. Es tu principal motor. Soy de Ciudad Brevón, Sonora. Arriba, Sonora. Arriba, Sonora, hombre. Los pinches hot dogs que se presumen tanto por allá. Allá es los yaquis también, ¿verdad, compadre? El clásico contra los naranjeros. Y tú eres yaqui. Soy yaqui. ¿Hace cuánto que llegaste acá? Me vine a Tijuana primero y luego hace 11 años emigré para acá, obviamente ya con los beneficios que te da este... Claro, toda la ciudadanía, la green card, todo el pedo. ¿Buenas propinas te dejan? Al 100 y luego buenos culos. Buenos culos, ¿verdad, güey? Y unas que a veces incluso quieren que las lleves a donde tú quieras. Cuídese, carnal. Gracias por orillarte, carnal. Y gracias por el detalle de hablar conmigo. Igualmente, carnal. Dios te bendiga. Claro, carnal. Claro que sí. Saludos a toda la banda de Managua. ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Gracias! 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 Una que se llama... La de Ray, el pianista, ciego. Sí, como no, Ray Charles, como no. Tim Robbins, que sale en The Sunshine Redemption. Sueños de Fuga, de Stephen King, es el protagonista muy bueno. Leonard Goldberg, no, ahí te quedó mal. Te digo, hay unos que no son de nuestra época, pero en general también te la pasas bien viendo las estrellas. Y estamos llegando al teatro chino. Ya habíamos venido aquí, pero aquí sí son los estrenos galletones, ¿no? Sí, hace poquito se estrenó la película del Joker, güey. Sí, que es un mugrero, ¿no? Dicen que es un mugrero la dos. Pero he leído muy malas críticas y vi un trailer que, hijo, me espantó. No sé por qué convirtieron Joker 2 en un musical. La realidad es que no sé por qué esa necesidad de arruinar así un personaje que es amadísimo por la gente. El Joker, el mejor villano prácticamente del universo. El cine no sería igual, el cine no sería igual sin ese señor. Melissa McCartney, muy, muy chistosa. ¿Cómo estás? Aquí es. Y también ahí están, ya lo habíamos mostrado en otro video, pues muchos mensajes en el cemento, ¿no? Escritos por los, pues por los actores y actrices, ¿no? Por ejemplo, Donald Duck, el pato Donald. Aquí están sus pinches. ¿Cómo se le llamarían las patitas, no? Sí. ¿Podemos entrar? A ver, mira, sí se puede entrar. Chinga, chinga. No mames. No pasa que... Mira, apágale, apágale, apágale a las... Ah, no problem. Chingado, güey. Ya habíamos chingado. Ya habíamos chingado, güey. Frank Sinatra, el ídolo de Luis Miguel. Marilyn Monroe, ¿dónde está? Mira nada más, tenía muy sucias las manos cuando lo... Cuando lo... ¿Quién más? They Dissemen Our Friendship. No, ni pedos, no sé quién seas, compadre. ¿Jack Nicholson? Y fue en 1974 cuando hizo eso, ¿eh? Chéquense nada más. Hace 50 años o cuánto. Sí, 50 años, no sé cuánto. Jack Nicholson, que ya está ruco, ya está rucaleta el vato. Aquí hay una tienda como de souvenirs también. La neta es que, salvo que vengas un estreno, venir así nada más, pues no basta. Así que vénganse con un plan más nutrido. Aquí es meramente para una foto y se chingó. Mira, Silvestre Stallone. Keep Punching America. Esto fue en el 83, güey. Estamos hablando de cuando ya había hecho Rocky III, ¿no? No, seguramente estaba por hacer Rocky III. ¿De dónde estaban mis compadres? Guanajuato. Yo soy de Tijuana, pero criada aquí en Los Ángeles, hijo. Pero nadie que sea de Tijuana, nace en Tijuana. Llegas a Tijuana, pero nadie nace ahí donde nació, en Guanajuato, entonces. Ah, más o menos. Tierra de las momias, ¿no, compadre? Yo soy de las momias. De las momias. Usted es de Guanajuato, ¿ah? De la tierra de Santa Fe, claro, ¿no, compadre? Ah, dale, algo así. Orgullo de ahí del barrio de Santa Fe, ¿no? Es pesado ese barrio, ¿no, cardinal? No, la neta. Ahí fuma el machín. Sí tiene sus barrios pesados, Guanajuato, ¿verdad, cardinal? No, no. Se calentó ahí el tema. Por el huechicol. Celaya, toda esa pinche zona, güey. Después del bajío. El bajío también, ¿verdad? Sí, güey, está caliente, la neta. Pasa un antro, agarras una morrita y es la equivocada y amaneces... Amaneces colgado, güey, en el puente. Un perro pasa con tu cabeza, ¿verdad? De pronto. Ya ves que sí viste en Zacatecas, güey. Sí, barbacoa de cabeza, de perro. Pues, mis estimados, ¿qué los trae por acá? Están de vacaciones. Vienen a turistear, güey. Guadalajara de Guanatos, mi compadre. ¿Cómo chingados se conectan, güey, de Tijuana, uno de Guanajuato y uno de Guadalajara? ¿Dónde se conocieron? Ya ves los mexicanos, ¿cómo somos? Aquí están, ¿viven ya? Yo vivo aquí. Ya. Ojalá es aquí, compadre. Rayas en dólares. ¿Ya conseguiste una gringa para los papeles? Me toca pura mojarra. Pues, es que chingados. Échenme la mano ahí con el Adrián Marcelo. ¿No te casarías con un pelado nomás por la green card? Sí. ¿Era? Pero el peor es que luego hay que... Los van y los checan para revisar qué se hizo en matrimonio, ¿no, güey? Vamos de cucharita nomás y ya. Es verdad eso, carnal. Sí se puede. O sí te checan si haces eso. ¿Quién sabe? La verdad, sí he escuchado de güeyes que se fletan. I don't know. Sí, hay que portarse bien aquí, ¿no, perro? Porque es como un sistemita de puntos, ¿no? Hay que sumarle. Hay que portarte bien para poder hacer todo eso. Y pagar impuestos. Pagar impuestos. Hasta yo los pago. Ya entro yo con visa de trabajo y hay que pagar impuestos, carnal. Tienes que reportar, ¿no? Digo, el tío Sam es bien exigente, perro. Nomás pone la mano, güey. Pero sí, da cambio, da cambio. Pues te da esto, güey. Pues, si es pinche... Los freeways de ocho carriles, bien vergas. ¿Tú vives acá, carnal? Sí, yo vivo acá, sí. De los siete años. No, pues chingón, carnal. Ya es usted un gringazo, compadre. ¿Qué extrañas de México? ¿No extrañas la impunidad, por ejemplo? Vivir en un país en el que puedes decirle a un policía no sabes con quién trabajo y se va. O darle su mochada, ¿no? No, aquí no, güey. Aquí me acaban de parar el otro día. Y la vez que te ven Paisa y también te agarran coraje o... A veces te para un poli que también es Paisa, pero esos son los más cagapalos, ¿no? Se pasan más de verga, güey. Oficer Hernández. Son más culeros. Se creen más gringos de sus vergas. Está, cabrón, ese fenómeno que los segunda, tercera generación como que les sale un pequeño odio hacia el mexicano, ¿no, güey? Dicen que el peor enemigo del mexicano es el mexicano. Está muy loco ese fenómeno, compadre, pero sí lo he notado que hay... No todos, no puedo decir que todos, pero... Bueno, portarse bien. Tu credit score, ¿cómo lo traes? Ni te digo. 4.20, ¿verdad? ¿Qué le recomendarías? Alguien que visite a Los Ángeles, compadre, así turistear. ¿A dónde hay que ir obligadamente a Hollywood? Eso está muy choteado, güey. Disney, obviamente. Figueroa. Figueroa Street. Ahora, Figueroa, güey. Ahí conocimos. Ahí está la mejor... Saludos a mi productor favorita, Savvy the Goat. Tenemos una... Es al Chile. Vayan a la entrevista que le hicimos una protesta en la Figueroa, la levantamos en la... Si quieren divertir, vayan a la Figueroa. ¿Cuánto te cuesta un palo? ¿300 dólares? No, 200 bolas. Sí, pero la propina. Más el tip, sí. ¿Le pagas para el Uber? Bueno, depende. Si se discute, si no... Ay, perro, negocio. No, no regaten con las protesta. Dignifiquen el trabajo de las exoservidoras. ¿Es legal? Acá ese pedo está como que ambiguo, ¿no? No les vale verga. Están protegidas, obviamente. Y se reportan también con el tío Sam, carnal. O sea... Me bajamos del strip, la vieja. Con esos dólares. Mira. Órale, güey. Comprense algo. Gracias. Que estén bien, comparen. Son puros de uno, güey. No te emociones, güey. Es que me emocioné. Me emocioné porque los quiero para... Sí, vas para allá, va. Le pones en el calzoncito y se va a portar mejor. Aunque los de uno ya... Ya, neta. No te voy a meter... Güey, no lo vayas a subir porque si no... No, pues si es para un radar, carnal. Dile que te vas a portar bien. Dile, mándale un mensaje. La voy a cooperar para la ropa nomás, ¿no? Es cierto. Porque la miro así sin mucha ropa. ¿Cuál es el bueno acá, carnal? Tú que tienes mucho viviendo acá. Para que los que vienen no los hagan güeyes. ¿Cuál es el bueno? No, el rodeo drive está bien también. ¿No es la zona fresa esa? ¿Hay putero ahí? Ahí, ahí, ahí. De los high top, dicen. Y jamás van a ver un homeless mexicano. Aquí se vienen a chambear, ¿no, compadre? No, yo ya vine varios. Ya hay homeless mexicanos. Es que, pues, te da lana el gobierno. Se pega, se pega, pues, se pega. Ya los hay entonces, compadre. Es que piensan que está pelada, pero ya cuando llegan aquí... Y luego te dan tu pan, tu gravy, tu pollo al día siguiente ahí en una iglesia metodista, güey. Y te dan ya el hotel gratis. Ay, a robar un rosa a las 3 de la tarde, mamalomba. Cuídense mucho. Y gracias por su buena vibra, carnales. Igual, no eres de México, ¿verdad? Mira, ve como luego lo identifico yo. Es que me creo mucho, carnal, porque tengo este ojo para... Es una habilidad. No tengo unas mejores habilidades, pero yo... No es contagioso. Mameo un culo de una morra de la Figueroa, de la Figueroa. ¿Vives aquí, hermano? A Simón, aquí en... Pues, Hollywood. ¿De dónde me dijiste que eras entonces? Guatemala. Capital. Guatemala es capital, ¿verdad? No, es país. Sí, por eso, pero la capital de Guatemala es Guatemala. Sí, sí. ¿Vives ahí o en dónde? No, en Escuintla, otro departamento. ¿Cuál es el platillo principal de ahí? El guisado, pues está en todo Guatemala, pues más que todo. Carne de puerco, carne de pollo. Puerco, puerco. Se come mucho puerco. Puerco, puerco. Chicharrón, carne. ¿Extrañas, me imagino, o encuentras lugar? Normal, normal. Chicharrón de puerco, 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 normal. ¿Extrañas esa comida? Sí, es más. No, me qué va a hacer, compañero. También hay banda que le entra al perro. No, me supongo que sí, carnal, la neta. Ahora en... Tú sabes, carnal, tú sabes, carnal. ¿Cómo dices, extrañas esa comida? La encuentras aquí. Sí, la verdad que siempre hay lugares aquí donde hacen comida, pero no es el mismo sabor, ¿me entiendes? No es el mismo sabor, aunque así leche es lo mismo, no se ver, no se ver. Es verdad, sí. Sí, sí. Pasa, y las frutas, me pasa con las frutas que en México saben muy diferencias. Aquí mueres una manzana y parece que es de unicel. Sí, aquí la pintan esa madre, es verde y la ponen hermosa. Se ve hermosa, pero la muerdes y no es lo mismo. ¿Qué mensaje le mandas a amigos que dejaras allá atrás en Guatemala, aprovechando que nos ve mucha gente de por allá? Ah, pues que le echen huevos, la neta, porque ya está cabrón superarse, ¿no? Y ya si tiene oportunidades de venirse para acá, pues que le caigan. ¿Ganas bien? Sí, la neta, sí trabajo aquí en el Rosbo Hotel. Este hotel, ¿cuántos años tiene esta mamada para existir, güey? Fíjate que yo apenas llevo dos años trabajando acá, ¿verdad? ¿El hotel tiene qué? ¿100 años, güey? Pues más, pues ahí estaba la... ¿Cómo se llama esta mujer, güey? No me acuerdo con el nombre de esa... La viuda negra, Marily Monroe, güey. Esa mero, ahí ella. Ahí jalaba. Ahí jalaba, ahí vivía ella. ¿Era ruletera ahí, o sea, como que cantaba? Sí, ahí ahí era. ¿Y qué historias te sabes de...? No, la verdad nunca he preguntado esa historia, pero de vez en cuando hay como si te sale, güey. ¿Qué tipo de gente llega, viejitos o turistas? Todos de dinero, obras de muchos países, güey. Aquí han sido los premios, más que todo, ¿me entiendes? Está bien, carnal, qué bonito tu trabajo. Pagan bien, güey. ¿Pagas bien? Pagan bien, te dan tus vacaciones de enfermedad y todo lo más chingón, güey. ¿Fue difícil para ti conseguir el trabajo? Cuando nomás llegué, fíjate que no, porque ya pues ya había estado mi mamá aquí. Ella, mi mamá llegó antes. ¿Te fue guiando? Sí, me fue guiando y ya pues me metió a donde ella trabajaba y así fue creciendo. Por ejemplo, entré de limpieza de cocinas, y pues entré de Bass Boy, Runner, y después me animé a tirar de D-Washer. D-Washer me tiraron. Ha pasado por todos los pinches puestos, güey. La disposición de trabajar. A todo le hace mi compadre. Clever, me dijiste. Buen hombre. Primera vez que pronuncie mi nombre bien. ¿Cleyver? Sí, carnal, pues es un gran hombre. ¿Es común en Guatemala? Clever. Había un jugador en mi equipo Tigres que se llamaba Clever, falló un penal y pronunciábamos mucho ese nombre, Clever, Clever, jugó en el América, era un buen futbolista. ¿Es común el nombre Clever? Ah, fíjate que yo una vez me encontré, cuando yo me vine para acá, encontré uno que se llamaba Clever también. Es raro, es raro, pero es bonito. Eso te hace único, hermano, y ha sido un placer conocer a alguien con un nombre único. Dios me lo bendiga. La madrecita ahí para Claudia Contreras. Claudia Contreras, te mandamos un abrazo, tu hijo Clever y yo, su amigo. Por lo pronto, desde el Walk of Fame, el camino de la fama, aquí en donde vemos las estrellas y todo lo que les mostramos, pero sobre todo la gente bonita, nos despedimos, no sin antes, reiterarles la invitación para que se suscriban al canal de mi compadre Shorty. Síganlo en TikTok también y a mí también, síganme si es que todavía no lo hacen. Vamos a estar viniendo a este bello estado de California, no solo a Los Ángeles, sino a San Diego, San Bernardino. Podemos ir a San Diego, a Temécula, podemos ir al Cajón, podemos ir a Riverside, podemos ir a Compton, hay tantos lugares, Santa Mónica, Venice Beach. ¿Qué más te viene a la mente que puedes visitar cuando hablamos de California, mi estimado? No, pues ya dijiste esto a las ciudades. No, 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 güey. Me acabé prácticamente. Por donde sea, pero con nosotros no se pierdan un radar más y cuando me vean en la calle, acérquense, que no les dé pena, vamos a platicar. Y en una de esas los salpico con una milanesa o uno de 100 dólares, compadre. Por lo pronto, hasta la próxima. Se lavan el culo, getes.